Amor Mis células renacen por amor Cruzo las tinieblas por amor Y nos odiamos tanto por amor Amor Nos odiamos tanto por amor Y no sientes la venganza por amor Y crees que tu amor es mejor Que mi amor Amor Si cortan las cabezas por amor Si queman en la hoguera por amor Como nos odiamos tanto por amor Amor Dejaré mis penas abiertas Hoy seré yo mi propio Dios Borraré las llagas que dejas Hoy seré yo mi propio Dios Te daré un milagro para que me creas Para que me creas Dejaré mis penas abiertas Hoy seré yo mi propio Dios Hoy seré yo mi propio Dios Por amor Por amor Por amor Amoro, amoro, amoro